Creo que un poco lo que se está buscando, lo que busca también el alumnado, es aterrizar en la práctica de lo que supone crear o dirigir una empresa, con todo lo que conlleva ahora en la actualidad. En estos entornos un poco más complejos, la toma de decisiones es más acertada. Bueno, pues lo que están buscando es mejorar sobre todo la toma de decisiones cuando están en puestos de dirección, tanto de dirección general como en puestos más operativos de las diferentes áreas de negocio de una empresa, para analizar mercado, gestión de equipos, etc. Pues hay varias, pero yo destacaría también que gran parte del profesorado tenemos experiencia práctica y real y actual en todo lo que conlleva crear una empresa, ya sea una startup, una empresa innovadora, como también la gestión de empresas ya consolidadas. Pues al final formarse también es una cosa que cuando uno tampoco tiene experiencia o quiere actualizarse, pues es un tema que es súper importante, porque al final los conocimientos, la práctica, el hacer networking también con otros compañeros y con los profesores, es algo que al final te abre la mente, te da nuevas competencias y habilidades y te abre puertas en tu carrera profesional.